Para el pulpo a la gallega, en un sartén calentamos el aceite de oliva y salteamos la cebolla. Una vez listas, reservamos y en el mismo sartén doramos las papas por ambos lados. Cuando están listas, reservamos. Incorporamos la cebolla de nuevo al sartén junto con el ajo y salteamos. Aparte, calentamos aceite de oliva y sofreímos el pulpo. Salpimentamos y agregamos el pimentón. Dejamos cocinar. Para servir, colocamos las papas y encima las cebollas. Entonces, incorporamos el pulpo, rociamos con el caldito del pulpo y el pimentón. Y llegó el momento de deleitarnos.